Ahí estamos. Bien, empezamos la clase formalmente. Esta sesión da inicio a la unidad 3, análisis de discurso multimodal, que es una de las unidades, Manche tenía, para mí, una de las unidades favoritas de trabajar, porque entramos derechamente al discurso multimodal, subtítulo, la producción diseñada, donde vamos a ver componentes gráficos, audiovisuales que estructuran cada discurso, le dan fundamento a los discursos. Vamos a revisar también la semiótica del diseño. En este sentido, hay harta información, como siempre, hay harta información que se puede revisar. Y en estas cuatro clases que vamos a dedicarle a esta unidad, yo he hecho una selección de material, de una postura también teórica de ciertos autores, para poder complementar lo que sabemos desde el punto de vista lingüístico, del análisis discursivo, con las otras dimensiones que son muy importantes y que hoy día han cobrado mucho más realce, las cuales son lo gráfico, lo visual, lo multimedia, como elementos que apoyan, complementan, estructuran y a veces son propiamente el discurso. O sea, como que puede perfectamente no existir un texto, pero sí puede existir una manifestación semiótica, manifestación semiótica en sí que sea simbólica, que tenga significado para cierta comunidad de hablantes y que eso per se funcione en la comunicación. Entonces, vamos a partir inmediatamente con algunas ideas de base. Primero, la cultura occidental ha preferido ser monomodal. Monomodal, queremos decir, en contraste a lo multimodal, de escoger un modo de decir las cosas. Y es por eso que culturalmente siempre se ha beneficiado, o sea, hay una tendencia muy fuerte que toda la transferencia de conocimiento tiene que ver con libros, documentos, informes, la escritura prima por sobre todo. Ahora, esto no le vamos a poner un juicio de valor si es bueno o malo, sino simplemente ha sido así. Y la cultura occidental ha preferido hacerlo de esta manera. Prueba de esto es que durante toda nuestra educación, si bien es cierto, hoy día vivimos en un mundo súper multimodal, multimedios, gráfico, visual, auditivo, etc. Pero la manera de transmitir, por ejemplo, en su experiencia como escolares, ustedes recordarán que como escolares siempre la transferencia ha sido a través de textos, a través de libros, a través de una presentación, a través de una clase en que alguien habla. Y cuando se trata de estudiar, hay mucho material que sigue siendo preponderantemente de un modo, de un estilo de presentación de la información. La pintura, la escultura, la arquitectura se mueven en otros planos. Y es por eso que se hace una distinción entre el lenguaje de la música, por ejemplo, el lenguaje del arte, el lenguaje de la literatura, el lenguaje de la lingüística, el lenguaje de la matemática, como lenguajes distintos y no confluyendo en un gran discurso o en una manera de presentar toda esta información. Tal vez ese es uno de los temas más interesantes en estos últimos tiempos, que tiene que ver también con el asunto del aprendizaje. Porque no sé si ustedes han escuchado hablar de que los seres humanos aprendemos de distintas maneras. Algunos son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, otros más lógicos, más pragmáticos, etc. Es como que hay distintos estilos y supuestamente los seres humanos aprendemos de una manera en particular. O sea, por ejemplo, en esta clase, que es una clase a distancia, que tiene ciertos elementos, pocos elementos de interacción, es muy monomodal en términos clásicos porque hay alguien que dicta algo y otros escuchan, supuestamente no podría, el 50%, por lo menos, o tal vez más, no entendería nada. ¿Por qué? Porque escuchar, yo apago, saco la cámara, y solamente escuchar una voz y ver una cosa por el estilo, ya maté una cantidad de oportunidades importantes de aprender. Bueno, eso no es cierto, porque los seres humanos aprendemos de distintas maneras, de distintos planos, a la vez. Por lo tanto, si yo soy muy visual y solamente estoy escuchando, bueno, voy a activar la parte auditiva, un canal auditivo para poder entender, si no, estaríamos perdidos como seres humanos. Por lo tanto, esa evidencia nos invita a combinar los lenguajes en todas las intenciones e interacciones posibles. De tal manera que, queramos o no, más puristas o menos puristas, trabajamos con una multimodalidad, perdón, a través de distintos medios, de distintos soportes. Y por eso, la multimodalidad, dicen los autores clásicos como Gunther Kress y Theos Van Leeuwen, que son los autores que escogí para mostrarles esta información, plantean que es digno de estudiar el discurso multimodal. Ahí está Gunther Kress, que lamentablemente murió hace dos años, hace casi dos años justos, sí, murió. Y, bueno, dejó un montón de libros, de información y conferencias grabadas en YouTube. No es un tipo fácil de entenderlo, porque, digamos, presenta la información con su tiempo, pero está, existe la información y yo les voy a dejar algunos links. Es el link más clásico para estudiar la multimodalidad desde el punto de vista de Gunther Kress, y donde se resumen y se entregan papers y videos. Al final, después de la clase, les voy a mostrar otro link donde hay más información complementaria. A mí me interesa dejarles varias posibilidades para que ustedes vean dónde enganchan mejor con la información. Eso, para mí, es súper importante de establecer. ¿Quién dijo esta frase célebre anticipando la nueva era de Internet? El medio es el mensaje. Karl Marx, Sigmund Freud, Marshall McLuhan, ¿Robin Jacobson o John Lennon? Fernando San Martín. Pablo. No, sí, ya. A, B, C, D. Como sea, McLuhan. Ya, C. Fernando San Martín. ¿Cuál es tu opción? Sin googlear. Ah, todo difícil. Ah, mentira. Es que, no sé. Ya, Pablo, la siento, la C, A. Bien, Pablo dijo la C, Marshall McLuhan. ¿Habían oído hablar de Marshall McLuhan en algún curso? Yo creo que sí. Pueden haberlo escuchado en algún momento. No sé, a mí no me suena. ¿No le suena? ¿Me puedo haber perdido algo? No, me suenan los demás, menos ese. Yo lo sé solo porque tuve un curso en mi otra carrera de teoría de la comunicación. Pero en la comunicación, claro. Sí, McLuhan no, generalmente en lingüística no es alguien que se vea mucho porque se da la preferencia a su cidro y compañía en las escuelas europeas y norteamericanas, fundamentalmente. McLuhan es un personaje, obviamente lo pueden googlear y saber más, yo les dejo un par de láminas acá con información que es lo que nos interesa a nosotros. Él fue uno de los primeros en comprender el fenómeno de la aldea global, y la aldea global como una serie de interacciones de segmentos tribales, entre comillas, que empiezan a interactuar. O sea, él en los años 60 votó un paradigma que en ese momento era incuestionable, que creo que incluso hasta los 80 siguió reinando, hasta el día de hoy sigue reinando en términos de que como que la gente cree que la comunicación de masas, por ejemplo, ustedes han escudido hablar de esa palabra, la expresión, la comunicación de masas. ¿Qué es comunicar masas? ¿Qué es esa tontera? Bueno, es una, viene de, antiguamente de las propagandas de la Segunda Guerra Mundial, que lo que se pensaba era adoctrinar a las masas, a las gentes que vivían en los distintos pueblos, para los propósitos de los gobernantes, en virtud de sacar propósito político militar. Bueno, ese concepto queda totalmente votado a la basura y él, el primero que lo vota en los años 60, cuando se anticipa, todavía no existía internet por ninguna parte, internet aparece en los años, en el año 61, 72, aparecen los primeros computadores, las primeras conexiones en una universidad en Estados Unidos, pero ya en los 60 decía esta cuestión va para otro lado, ¿no? Claramente nos vamos a transformar en una aldea global y vamos a vivir a través de medio electrónico. Eh, el gran hermano, nuestro, nuestra computadora, sin la, sin la computadora no podemos vivir en este momento. Y él dice cosas como que, una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la manipulación privada, de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos, impulsos, no nos quedará ningún derecho. Ya. Entonces, a la gente que, que piensa que por ponerle la vacuna los van a, a gobernar, los van a, les van a meter un chip, están, están, lo cierto, ya están equivocados desde ese punto de vista, porque la evidencia es que ya estamos totalmente, eh, fichados. Toda nuestra vida está metida dentro de información virtuales, como son estos grandes containers, Facebook, Google, donde los algoritmos nos dan todos los días sentido a nuestra vida, nos ponen las preferencias, cada vez que uno enciende la pantalla, el algoritmo se activa y nos va llevando por un camino de compra, de diversión, de entretención, de pasar el rato, y, eh, vivimos de esa forma. Estamos supeditados hasta el día global, pero con conciencia local, tribal. Que eso, eso es lo, por último, eso es bastante entretenido. Entonces, eh, eh, McLuhan lo que hace es establecer que llega, se para esto, la producción masiva de contenido, y empieza a aparecer el contenido personalizado, contenido segmentado. Hoy día nosotros somos, eh, productores de discursos multimodales todo el tiempo, porque todo lo que hacemos tiene que ver con eso, y también somos receptores. En este video, que les dejo acá, no alcanzamos a revisarlo en la clase, pero les dejo para que les den una mirada. Eh, la, esta académica, Dominique Mangui, que es experta en el multimodal de la Universidad Católica del Paraíso, plantea en muy pocos minutos, ya en los dos primeros minutos del video, eh, hace la distinción de lo multimodal, y nos indica cómo afecta en el entorno de nuestras clases, lo multimodal. Este video es como el dos mil diecisiete, dieciséis, dieciséis, imagínense, todavía no estábamos hablando de pandemia, y ya, ya estaban haciendo investigaciones en aula, y plantea los conceptos aplicados de la multimodalidad en el aula. Así que, se los dejo también, es bien interesante eso como para introducción, eh, o curiosidad a parte de ustedes. Vamos a hablar entonces, la primera parte, introducir, y vamos a realizar un par de ejemplos durante la misma clase, ya. Estos son los elementos que, eh, con los cuales nos relacionamos todo el tiempo, ahí a cada rato. De alguna manera, los textos, escritos, oral, la fotografía, el video, todo está, no pasa uno, no es como que uno tras otro vaya, vayamos procesando estos tipos de medios, sino que lo estamos viendo superpuestos, ¿ya? Aquí hay una distinción clave para empezar la clase, los medios y los modos. Ejemplos de medios a la izquierda, ejemplos de modos a la derecha. Eh, los modos, en términos, en términos concretos, cada medio es un recurso concreto para comunicar, un medio me sirve para comunicar. McLuhan dice que los medios se transforman en mensajes en sí, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de, eh, a la antigua, una carta, una carta en sí es un medio para comunicar, pero en sí puede ser que la carta, la llegada, por ejemplo, de una carta que uno está esperando, ¿ya? O un correo electrónico que uno está esperando, no el correo electrónico en sí es el que, con la información, perdón, no el correo con la información en sí es lo que a lo mejor nos va a provocar esta emoción, sino que, que a la bandeja de entrada aparezca el correo de determinada persona, porque estoy esperando una respuesta de algo, ya me está comunicando, ya es, y me impacta, me significa. Entonces, en ese sentido, McLuhan acierta cuando dice que los medios se transforman en mensajes en sí. Los modos son claves para entender la comunicación, porque es la elección que hacemos diariamente, ¿ya? Y ocurren a la vez. Por ejemplo, yo escogí hoy día, eh, o he escogido durante esta temporada, encender el micrófono y tener la cámara ahí, y yo creo una significación para ustedes, en imagen y movimiento. Yo lo que veo de ustedes es otra significación en este entorno de, 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 de webinar. Entonces, veo que Natalia, Natalia lo que está queriendo significar es que hay un perro con un, con un, que se le, que tiene un, hay un dedo que está acercándosele al hocico, entonces parece ser que, o es el perro que está haciendo eso, o alguien está, está intencionando como que el perro está, eh, tranquilo, mirando. Eh, Pablo, Paula, Cristóbal, Fernanda decidieron ponerse en negro, están significando eso. Josefina me está significando una niña, Javiera está significando también otra cosa, eh, Sofía está con su perro, Fernanda está con su gato, o gata, y cada una de ustedes está, eh, significando, hace a mí un contenido, yo no, no los conozco más allá de, de la, de la foto, y esa foto, o esa representación, eh, eh, de imagen, genera el, la, el símbolo con el cual yo me relaciono con ustedes. A su vez, ustedes generan también una interrelación tribal con todos, incluido yo acá, en el medio metido, eh, pero entre ustedes, entre sí, se están significando cómo quieren parecer, cómo quieren ser, y cómo quieren mostrarse. Entonces, eh, ese medio que han utilizado, eh, está plagado de modos en la elección de comunicar, y de significaciones. Eh, hacemos significación sobre eso, y hacemos la significación hacia el entorno, querámoslo o no, hemos decidido hacerlo así, y ustedes lo han decidido hacerlo de esa manera. De tal manera que lo que hoy día vamos a ver, y lo que vamos a ver en estas clases, tiene que ver con la multimodalidad en toda su expresión. Y aquí voy a presentarles algunos conceptos importantes, claves, eh, que primero, lo que hay que tener muy claro, que la multimodalidad en sí toma sentido, y agarra mucha fuerza en los estudios discursivos, no porque parezca ser la novedad del año, oh, vamos a hablar de multimodalidad, porque en realidad nos dimos cuenta de que estamos llenos de medios. No, va más allá de eso, va más allá de eso, va al sentido de que, como hay tecnología, lo que está ocurriendo es que hay una multiplicidad de modos para transmitir la información. Y eso es un gran acierto, eh, desde el punto de vista comunicacional, un gran avance, es muy entretenido también, pero contribuye al significado de una manera positiva o negativa, en el sentido de que puede beneficiar mi manera, mi intencionalidad comunicativa, como también la puede perjudicar. Eso es algo que se analiza. Por otro lado, aparece un repertorio completo de recursos de significación. O sea, ya el hecho de la misma oralidad, no es simplemente oral, sino que empieza a ser parte de un repertorio de significado que yo escogí de una manera, por un sentido y por una intención, pudiendo haber escogido otro. Porque yo podría escoger también una foto, quiero significarme con una foto solamente, y que sea esa foto la que aparezca de mí todo el tiempo. Quiero que signifique esa foto yo, pero yo no quiero que eso signifique yo, quiero que signifique esto, una imagen en movimiento. Por lo tanto, voy a hacer una elección de recursos consciente de aquello. En segundo lugar, los recursos se configuran socialmente. Los recursos no son elementos que signifiquen per se, sino que significan en torno al otro. Pero fíjense lo que ocurre cuando uno decide en una interacción ocupar el mensaje de audio en WhatsApp. Es un clásico, vivía. Un mensaje de WhatsApp de audio es significativo para el otro. Hay gente que solo da mensajes de WhatsApp. A mí, personalmente, no me gustan mucho. Tengo en el WhatsApp un mensaje, no me mandan audios. No escucho audios. Igual la gente me manda audios. Pocos, pero me mandan. Y cuando me mandan, realmente lo pienso, si voy a escuchar. Pero eso es mi maña. Me molestan que soy viejo mañoso, etcétera. Es mi maña. ¿Pero por qué? ¿Se han fijado que de repente una persona manda un audio y el audio puede durar un minuto o hasta dos minutos? Que según las reglas del juego, después de un minuto, más de un minuto es podcast. Ya no es audio, es podcast. Y al final de ese minuto, o dos minutos, que terrible tener que escuchar un audio de un minuto, y más aún, cuando al final del audio, lo que la persona está diciendo realmente toma sentido. Como que las últimas dos, tres líneas es lo que realmente quería decir. O sea, la persona lo que hizo fue pensar en voz alta y quiso transmitir eso, ese pensamiento en voz alta. No es gratuito, entonces, el hecho de que el audio esté ahí. O sea, el audio tiene sentido, no solo como un elemento de comunicación, sino que como un elemento de significación. Ahora se pueden escuchar dos, por dos menos mal, dos minutos, ¿quieres decir? No, que pueda adelantarlo, la velocidad se puede adelantar. Ah, por dos está diciendo. Claro, pero es que se supone que si lo quiero adelantar, bueno, mejor no lo escucho, porque me voy a perder de algo. Y se escucha como en las ardillas, claro. Bueno, entonces, ¿se fijan? Ahí hay un elemento que, si uno es astuto comunicacionalmente, voy a enviarle audio a quien realmente quiera escuchar ese audio. Y seguramente, yo no sé cuáles son sus costumbres comunicacionales, pero supongamos que Sofía sabe que Paula, Sofía con Paula conversan y sabe que Paula de repente está ocupada y no la quiere interrumpir. Entonces, Sofía le deja un mensaje de 40 segundos para que Paula escuche cuando ella quiera, porque no es urgente. Entonces, ahí se produce una significación en que el audio no es urgente, sino que puede ser escuchado a cualquier momento. Pero si yo tengo una urgencia, ¿voy a dejar un audio? ¿Por qué no agarro el teléfono y llamo mejor para que, porque quiero transmitir? Yo he escuchado, o sea, he visto experiencias de cosas que son urgentes y son WhatsApp. Pero, ¿cómo me mandan WhatsApp si esto era urgente? Ya pasó la urgencia, o sea, no era urgente. Digan que uno se empieza solamente a revisar las interacciones que ocurren con WhatsApp, en WhatsApp, para WhatsApp. Ya tenemos todo un universo, un mundo de significación donde los recursos semióticos están puestos al servicio de la significación, no necesariamente de la comunicación. Eso es lo interesante de esta parte del estudio discursivo. Bien, socialmente compartidos tienen que ser su significado. Tercer lugar, las personas orquestan el significado a través de su selección y configuración de los modos, la importancia de la interacción entre los modos. Todos los actos comunicacionales están conformados por normas y reglas que operan en el momento de la toma de signos e influenciadas por las motivaciones e intereses de las personas en un contexto social específico. Es decir, no podemos pasar por alto esto que es muy relevante e importante de cómo los modos que seleccionamos van a estar implicados en nuestro accionar. Es por eso que si el modo que decidí es usar un audio en el medio, que es el canal de comunicación de texto WhatsApp, ese modo, si escogí ese modo para una urgencia y la persona al otro lado, justo su auricular no suena, no funciona, o pasa justo, hay mucho ruido en la calle y no suena, la eficacia de la transmisión y de la información no va a ser óptima. Entonces, todo lo que ocurra, producto de esa elección, va a tener una repercusión. Estoy poniéndolo, tal vez un poco, me estoy poniendo un poco coloriento, dándole un poco más de realce a algo, pero imagínenselo en llamadas, realmente cosas de emergencia, cuestiones que sean muy, muy críticas. O sea, ahí uno va evaluando. Por lo tanto, hasta el momento, nuestro razonamiento llega a esto. ¿Qué modos queremos ocupar cuando yo quiero armar un discurso multimodal? O un discurso que, según la teoría multimodal, el discurso es multimodal per se, hoy en día. No hay un discurso que no sea multimodal. Entonces, yo me siento en la mesa, bosquejo en un gran lienzo y digo, a ver, ¿qué es lo que quiero ocupar hoy día? ¿Quiero transmitir virtualmente, presencialmente? ¿Quiero ser audiovisual? ¿Quiero solamente mandar un audio? ¿Quiero mandar una imagen? ¿Quiero mandar una foto? ¿Quiero mandar un meme para comunicarme? Los memes son muy entretenidos porque permiten simular una interacción audiovisual con una carga significativa. Entonces, a propósito, el meme lo que hace es intencionar socialmente algo. Por ejemplo, los memes que tienen que ver con ahora que viene Julio. ¿Se acuerdan del año pasado? Que fue muy divertido. Bueno, hace varios años que viene, pero el año pasado fue particularmente noticioso el hecho de que todo el mundo ocupaba los memes de Julio Iglesias. Ese cantante muy famoso, en los 70, 80, 90 incluso. Ya está más viejito, pero Julio Iglesias es como que todo lo que viene con Julio es malo. ¿Qué tipo de interacción quiero que ocurra en la audiencia, los lectores, los compañeros, las compañeras de la tribu? Eso también es muy interesante porque hoy día trabajamos con segmentaciones. Los mensajes no son para todos iguales. Por eso tienen tanto éxito los canales de WhatsApp, los canales grupales de WhatsApp, y por eso hay algunos que no funcionan. ¿A ustedes los meten a canales de WhatsApp, a grupos de WhatsApp, en los que no quieren estar? Porque eso creo que a todos nos pasa. A mí me pasa que me meten en un grupo de WhatsApp y uno está en el WhatsApp de, uff, no sé, un montón de cosas. Mi tía compartió uno distinto cada día de Julio. Claro, sí. Es como de los, es un chiste como de adulto, porque como Julio Iglesias fue un personaje, está el más grabado en la memoria, yo me acuerdo de Julio Iglesias de niño, porque sonaban las radios AM, todo el tiempo Julio Iglesias. Y bueno, hasta el día de hoy, ustedes ponen cualquier radio, esas radios, por ejemplo, no sé, romántica, imagina radios que son FM, y Julio Iglesias está todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros como productores de discursos tomamos siempre una decisión estratégica que tiene cuatro elementos claves. Crear, diseñar, crear, imaginar, imaginar. Esto puede ocurrir en un instante o puede ocurrir en una preparación de horas. Crear algo, crear un mensaje, diseñar este discurso, producirlo e interactuar con ese discurso. Hacer que pasen cosas con el discurso. Miren, esta escena es bien interesante porque Jennifer Aniston, la famosa actriz de Friends, se hizo famosa, o sea, está como de nuevo en la discusión por una serie nueva que está en la televisión pagada. Y la escena es bien especial. Yo creo que no la han visto porque es una serie muy nueva. Yo tampoco la he visto, pero la escena es famosa hoy en día. Y... Y el primer capítulo. Y el primer capítulo, ya. Entonces ya sabes de qué se trata, no digas nada. Veanlo con el no prejuicio de no saber nada de la serie. Y si les cae bien o mal Jennifer Aniston, da lo mismo, porque lo interesante acá es ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Miren, ahí está la página de la multimodalidad, del link de la... te da un punto más atrás. Ya, ahí... Aquí va la cosa. ¿Estás listo? Perdón, le voy a poner los subtítulos... unos subtítulos en automático. Me cargan estos subtítulos, pero vale la pena cuando uno está así rápido. Bien, eso era. ¿Qué les parece en términos del escenario, el color? Esa es otra cosa. ¿Les parece? Como que está hecha para que Jennifer Aniston como que resalte, porque está como todo muy oscuro y ella está de rojo. Además, como que la mesa es la mayoría de nombres, así que ella está como destacando demasiado. Ya, bien. Está hecho como para que ella resalte. O sea, no hay muchos elementos. Por ejemplo, esta imagen. No hay nada atrás. Hay un telón atrás. Un murallón de un color que no... El color de la madera siempre es más cálido, pero aquí está como significando algo de frialdad con las dos lámparas. Y ella está al centro. Bien. Para que ella resalte. Súper. ¿Qué otro elemento se aprecia? Cristóbal. ¿Qué cosa te llama la atención a ti? Si tuviera que decir, más que nada, es la forma que ella usa para hablar. Hay desafiante y la especialidad que tiene para mostrar su frustración y que está bastante irritada. Creo que eso es lo que más para mí, aparte del color y todo eso, como la forma que tiene para hablar así, como que no sea chica, que sabe que ella es la que está llevando las riendas a pesar de que los otros creen lo contrario. Así que para mí sería eso. Claro, eso es lo que está exactamente, está significando. Justamente. ¿Qué elemento gráfico, visual, va haciendo la representación de lo que comentaba Cristóbal? ¿Qué cosas hay? No sé si tenga que ver necesariamente con eso, pero el hecho de que ella esté sola ahí y al frente tenga todas las otras personas, siento que le da como el poder, así como estar en la cabecera de la mesa. No sé si se entiende. Sí, exacto. Sí, ese es un elemento de análisis. Bien, la disposición de los personajes, hombres que están juntos, todos a ambos lados de la mesa y ella sola sentada en la mesa de cabecera con un vaso que golpea ferramente. Paula, ¿quieres decir algo? Sí, algo similar a Fernanda iba a decir yo, que es como está este contraste de que ella está sentada en un lado de la cabecera de mesa y la persona a la que ella está como desafiando en el otro y eso me llamó la atención y el uso de su mano, los golpes, el vaso, todo eso como que es bien desafiante igual como de poder. Sí, y la expresión facial de los dos hombres que la miran a ella, ¿qué sugiere eso? ¿Se acuerdan? Los dos hombres que hay un hombre un poco más viejo y otro un poco más joven. El más viejo está como indignado y el joven está así como buena, como te está revelando, como que le da un poco de gracia, no sé. Claro, la mira como con incredulidad, es una mirada así como, miren, como esta, así como, una mirada así como de lado, así como, así como una mirada de lado que, al mirar de lado, no mirar de frente, mirar de lado es como, está simbolizando no reconocer al otro, sino como solo subestimarlo un poquito, no comprarle todo el cuento. Ahí va el asunto. El color rojo, ¿qué simboliza? Josefina, ¿qué simboliza el color rojo? No sé, como pasión. El rojo es pasión, sí, el rojo es pasión. ¿Qué más simboliza de acá? ¿Fuerza? Sí, me parece. Exacto. Y el color rojo además simboliza rabia, ira, enojo. El rojo simboliza el enojo, o sea, el rojo es el color de todo lo que es activo, reactivo, poderoso, fuerza. Entonces, no es nada de casualidad que ya esté sentada ahí con el rojo. Bueno, esta escena está tomando revuelo dentro de la serie, la está siendo popular porque es la manera en que una mujer se enfrenta a los dueños, a los patriarcas, a los quienes manejan esta gran cadena televisiva en la serie, que obviamente representa alguna cadena televisiva gringa, y ella está tomando carta en el asunto en un momento en que supuestamente ella tiene que disculparse, y ella dice no me voy a disculpar, todo lo contrario, les voy a decir que ustedes son unos estúpidos, algo así. De hecho, creo que su personaje se caracteriza bastante en esta serie porque tiene muy buenos discursos que analiza, todos los discursos que llega a dar son muy buenos. Sí, así me han dicho, así que capaz que le ponga atención también para que podamos analizar algo de ahí, porque según lo que, bueno, estas cosas las comentan, las críticas, seguramente también para posicionarse estos productos en el mercado, y están posicionando esta serie como una serie para empatizar con mujeres adultas que han estado toda su vida generando en carreras profesionales donde han sido o acosadas o manipuladas o sin posibilidad de surgir porque hay hombres que abusan, básicamente esa es la tendencia. Entonces, está llegando un segmento de público de mujeres adultas que han vivido estos dos mundos como el cambio y por eso seguramente va a ser una serie que va a dar que hablarse, lo más probable. Bien, voy a avanzar para que vayamos a otro ejemplo. Entonces, la multimodalidad y producción semiótica implica una conceptualización semiótica, propiamente. Hay cuatro conceptos centrales que son los siguientes. Modo, recurso, medio para, potencialidad modal y relaciones intersemióticas. Revisábamos que el modo se entiende como resultado de la formación cultural de un material a través de su uso de la interacción social cotidiana de las personas. En concreto, si yo escojo la escritura como modo, lo que estoy haciendo es que reflejo mi formación cultural porque escogí eso para la interacción social. Y es por eso que la escritura en la cultura occidental es tan potente en términos de que expresa la verdad. Todo lo que está escrito es cierto. ¿Se han fijado eso? Mándamelo por escrito. No me lo digas así. Mándamelo por escrito. No es solo para que no se me olvide, sino para que sea, para que exista de verdad, para que sea real. Si está en el papel, es real. Cuando ustedes tienen que hacer un trámite, sacar un permiso notarial, y dicen, pero ¿por qué tienen un notario? Y los notarios viven de eso. Ahora se les va un poco el negocio de las manos, pero todavía existen. Pero hay muchos trámites que tiene que hacerse este notario. ¿Por qué? Porque es la manera en que está validado. Es el modo cultural, social, en que algo significa un contrato, un certificado. ¿Cuántas veces hemos tenido que sacar miles de certificados para hacer trámites? Los recursos semióticos de un modo vienen a mostrar las regularidades a través de las formas que las personas las usan y tienen conexión con la representación. Por lo tanto, yo escogí el modo concreto de la voz para comunicar. Si pongo una música incidental, también quiere comunicar. En las películas, la música incidental es un actor más. Ustedes saben bien que los climas emocionales de las películas, de las series, de todo lo que uno ve hoy día en producción audiovisual tiene música incidental que nos va reforzando los estados anímicos y por eso es tan o más importante a veces que una película. Hay música incidental que ha pasado a ser un ente vivo mucho más potente que el mismo producto al cual apoyaba. Fernanda San Martín. Sí, con respecto a eso, cuando yo estudiaba publicidad nos hicieron analizar como un comercial donde, o sea, no sé si era un comercial pero era como un corto sin música de una mujer en una cafetería haciendo contacto visual con un hombre y dependiendo la música que se ponía podía ser como una música instrumental media romántica le daban una connotación totalmente distinta si era una música siniestra porque uno se podía imaginar la historia. Qué buen ejemplo, exactamente, la música te va contando la historia. Sí, qué buen ejercicio publicidad. ¿Dónde estuve de publicidad? ¿Cuánto tiempo? Acá lo usaste. Es que estuve saltado, sí, como tres años me parece, no sé, fue un tramo para mí pero algo recuerdo. Qué bueno, qué entretenido. Yo cuando, antes de entrar a la universidad quería estudiar publicidad, era la carrera que quería estudiar y después dije, no, 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 quiero estudiar literatura y descubrí la lingüística y me enamoré de la lingüística pero siempre me ha gustado la publicidad, siempre he encontrado que es fascinante. Además que la publicidad tiene toda una dimensión ética que es justificada como el lenguaje de la publicidad. Es toda una dimensión de cuidado. Bien, siguiente, Chris habla de la potencialidad modal como el fordance modal para referirse al material y a los aspectos culturales de los modos que es posible expresar. Y representar a través de esa potencialidad modal. ¿Qué es lo que es mejor para? Como tú contabas, Fernanda, el hecho de que yo digo, si la música tiene potencial para comunicar un estado como en el caso de una imagen de una imagen en que, por ejemplo, una persona que está entrando por una puerta y ponemos una música tétrica, esa música va a reflejar que ese personaje está, le estamos ascribiendo características siniestras. en cambio, si se pone una música alegre, va a pasar otra cosa. La potencialidad modal es la evaluación que nosotros hacemos de ese modo para poder expresar algo. y, finalmente, las relaciones intersemióticas, o sea, cómo se configuran estos elementos. Esa es la gracia de lo multimodal, según los expertos en el análisis multimodal, que nosotros podemos escoger aquellos elementos que signifiquen de la mejor manera posible. Y es la manera en que se significa lo que yo quiero, me significa a mí mismo como productor del discurso y busco una significación, busco ser parte de la significación del otro. Alguien podría decir de ustedes, preguntar en este instante, pero es obvio, ¿cierto? O sea, obvio que voy a significar y el otro va a estar significando. Es que no es tan obvio, porque lo que ustedes generan hoy día en contenidos de mensajes diariamente no está llegando de la manera que ustedes creen a los distintos segmentos porque a veces uno se marea, se pierde con tanta implicación de modos y a veces la misma plataforma tiene medios que están jugando jugándonos buenas o malas pasadas. Por ejemplo, un streaming en que no sé si ha pasado en esta clase o en otra que si yo me quedo pegado en el streaming la imagen se queda pegada y el audio va por otro lado y empieza a patinar el audio, eso jugó mala pasada a la selección de la relación intersemiótica que yo escogí o que tengo que escoger. En fin, acá les dejo algunas diapositivas para que revisen más en detalle la gracia del enfoque multimodal. Yo aquí me quedo con una primera gran idea que es el mapeo. El mapeo me permite tomar conciencia de los componentes que existen en un discurso, o sea, poder revisar este componente de audio, es este el componente de audio, acá tengo el componente audiovisual, acá tengo el componente de la música, acá tengo el componente actoral, acá está el guión escrito, ¿qué dice el guión? Entonces voy tomando todos los elementos del producto discursivo y los voy identificando y voy sacando interpretaciones de esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta segunda, en esta tercera unidad es desagregar los discursos para poder ver cuáles son todos los componentes y de qué tipo son cada uno de los componentes. Eso es lo entretenido de la semiótica que vamos a ir revisando en las próximas clases. Vamos a ver un ejemplo inmediatamente de producción multimodal con un un video que a todas luces es uno de los videos más fascinantes de cultura pop de los últimos años. Es gringo, hay muchas cosas chilenses que podríamos ver, así que no, me dicen que soy muy pro gringo, para nada, lo único que hay ciertos productos que son muy buenos de analizar es porque son más globales y uno puede dar mayor, hay mayor cavidad a hacer más análisis, potencialmente hay más análisis, de repente uno analiza cosas muy locales y a veces entramos en discusiones que podríamos saltarnos porque queremos, lo que estamos haciendo acá es metodológicamente analizar un un modelo. Esa es la la salvedad por la cual escogimos cosas como él por este estilo. Acá va, después que lo revisemos bien, comentamos. ¿Has visto? Fue un video famoso hace un par de años atrás. ¿Qué opinión? Yo no lo conocía por lo menos. ¿No? Había escuchado la canción pero no el video. Ya, ya, perfecto, sí. No habías visto el video entonces. ¿Qué te pareció la primera vez que lo estás viendo? O sea, es como impactante cuando empezó no creí que iba a matar a alguien de un disparo y después como que a veces ponía peor. O sea, no sé no sé si entendí bien a qué se refería pero como los problemas que hay en Estados Unidos como para la gente afroamericana. Ya, qué bueno Fernanda que qué bueno que lo hayas visto porque fue tu primera impresión y justo entendiste que los problemas que hay para la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Es el discurso de base total. Te llegó el discurso de base total. O sea, la primera pregunta ya está correcta. La respondiste. En el fondo el mensaje de base está ahí. Todo lo demás que te pareció como confuso, como extraño, como sorpresivo a la muerte inicial tienen que ver con las tres preguntas restantes. Así que interesante. ¿Quién más puede comentar por favor al respecto sobre las cualquiera de las otras tres preguntas? ¿El diseño? ¿Los aspectos de producción que llaman la atención? ¿Cómo nos llega? Chiquillas. ¿Beatriz? Me parece interesante que el foco del video no es el artista, no es a pesar de que está al centro de la imagen y que está haciendo como todas las acciones y que se enfocan en él. El contenido del video, lo que se intenta expresar está atrás y que está borroso porque no se le hace enfoque y me da la impresión de que esa es como también una forma de decir que pasan muchas cosas detrás de lo que se ve de al frente. Exactamente, sí. Total, todo eso es semióticamente muy significativo. Por eso este video encuentro que tiene un alto nivel de producción, de creación y de recreación de estas situaciones y de simbolismo. Sí. Gracias, Pablo. Chiquillas, comenten. Por favor, comenten. Una cosa que me llamó la atención es cuando la primera parte que sale el coro y el artista va entrando por la puerta al lado y entra como bailando todo bien pero después cuando se enfocan en el coro bueno, los mata nuevamente y la música es música de coro y cuando pasa eso cuando les dispara cambia el tiro y sale un auto de policía y sale como gente corriendo y o sea, bueno, nuevamente como una representación que como por ejemplo puede mostrar a la comunidad afroamericana como, no sé, como feliz así como con el gospel típico así. Sí, exacto. Pero lo que realmente ocurre allá es muy distinto como los tratan como son reprimidos etcétera. Sí, y eso que tú acabas esa escena que acabas de describir es muy significativa lo que quiere estar diciendo lo que parece que se dice ahí es en efecto la gente la comunidad vive en un entorno espiritual porque está el gospel pero en la vida diaria es violentada matada aniquilada su vida su estructura no solamente el hecho de que aparezca como una representación de la muerte sino como una representación de tener una mala vida una vida no digna por producto de esta injusticia por el salto de un momento a otro con la escena con la muerte y con la música eso es eso es lo justamente Fernanda lo que ocurre al principio también cuando aparece la primera muerte provocar esta esta te quiebre del de un estado de las cosas aparentemente normal neutro que otra cosa resalta perdón y como para terminar bien como que además cuando después de que termine eso la frase que justo le sigue es this is America así que es como muy claro como significativa es muy significativa esa parte sí y chiquilla ¿quién más puede opinar de alguna otra cosa que le haya llamado la atención? Javiera Josefina ¿lo habían visto antes? o sea yo sí lo había visto antes porque encuentro que fue un video que se pegó bastante en el momento que salió y es más que nada lo que ha dicho Sofía y Fernanda creo del contraste que es más que nada como una especie de tratamiento de shock con el discurso que se quiere transmitir para que tomen el peso a lo que realmente está pasando claro exactamente miren miren estos comentarios que están muy muy atinados para con respecto al video a estas alturas ya te has enterado que Childish Gambino es el nuevo fenómeno de internet pero ¿por qué ha montado tanto Javiera y Odyssey's America? te lo explicamos en 7 claves uno tiene percha que es como llamamos los periodistas a la actualidad informativa el lanzamiento de la canción ha coincidido con las polémicas declaraciones de Kanye West quien afirmó que la esclavitud en Estados Unidos fue en realidad una opción estas palabras generaron un gran revuelo entre la comunidad negra y le variaron contestaciones como las de Will I Am quien dijo que su tatarabuela que fue esclava no tuvo ninguna elección para ser la propiedad de otra persona mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá que fue esclava y cuando eres esclava eres owned no elegís si eres owned segundo los giros de guion te vuela la cabeza el arranque no puede ser más espectacular Childish Gambino bailante una dulce melodía acompañada de un coro gospel comienza una hipnotica danza y cuando menos te lo esperas Childish Gambino mata a un hombre que tiene a su izquierda el arma es retirada con más cuidado que el cadáver del fallecido y por cierto no es el único que muere en el videoclip tercero cambia el enfoque de la crítica se inspira en el gran debate de Estados Unidos del momento el del mercado de armas pero lo hace de una forma distinta a muchas de las canciones que hemos escuchado hasta ahora no se señala solo a unas autoridades que aprisionan a una comunidad sometida como lo hicieron antes que teclamar o Beyoncé sino que además asume que la sociedad tiene gran parte de la culpa al decidir mirar a otro lado y hacerse selfies frente a lo que tiene delante cuarto tienes que verlo varias veces para no perderte nada todo absolutamente todo lo que ves está ahí por una razón desde el vestuario al atrecho a los planos secuencia los bailes la acción de fondo todo guarda una historia detrás y lo ha dirigido magistralmente el director de Atlanta Jiro Muray 5 la riqueza musical de la canción This Is America mezcla todo tipo de géneros musicales desde el gospel al arambi pasando por el track 6 el cameo de Saza quizá no te hayas dado cuenta pero ves que hay una mujer sentada en un sedán blanco al final del vídeo es Saza la artista lo compartió en sus redes sociales e inmediatamente comenzó a generar interés Saza recientemente presentó junto a Kendrick Lamar su sencillo All the Stars compuesto para la película Black Panther que pronto se convirtió en un éxito global 7 el odio también genera visualizaciones a los grupos pro armas en Estados Unidos no les gustó tanto la ironía y el hecho de que se convirtiera en un trendy topic tan rápido hizo que corriesen a criticarlo esas visitas también cuentan bueno se fijan un poco este ejercicio me encanta este vídeo porque lo que hace un ejercicio de análisis multinodal toma selecciona elementos recursivos específicos de semiótica y va dándose esta interpretación perfecto es muy ajustado perfecto lo que estamos haciendo nosotros en esta parte del curso y por ahí va la línea la línea editorial de esta parte ya estamos estamos llegando a la hora así que lo que les quiero comentar para finalizar es que cualquiera sea y lo vamos a hacer durante la próxima sesión cualquiera sea el discurso que analicemos como objeto pasa por cuatro niveles de multimodalidad primero cuando decimos ¿cómo nos llegó esto? ¿qué es lo que socialmente significa esto? ese es el discurso discurso sobre la violencia racial en Estados Unidos diseño hay un diseño atrás alguien el director el artista diseñaron planificaron cada uno de los modos que se iban a utilizar y el medio para expresar esto o sea y hay una un repertorio que uno puede perfectamente bosquejar delimitar identificar tercero ya esta producción ocurre o sea hay una articulación o orquestación de todos estos elementos y es lo que uno ve o sea si yo escogí hacer esto el escenario del video es una especie como de de gran galpón estoy simbolizando quiero que esto simbolice un estacionamiento de mall común y corriente o sea como que el mundo de hoy se sitúa en el mall se sitúa en el consumo en el mercado del consumo ahí se sitúa ahí ocurre la violencia porque ocurre la violencia porque estamos todos metidos ahí que no nos damos cuenta nos da lo mismo que pase violencia que haya violencia por todas partes en Chile ocurre lo mismo somos unos copiones copiones desvergonzados copiamos todas todas estas mañas y cuarto la distribución la experiencia semiótica no ocurre no termina cuando uno cuando el discurso ya está producido sino que ocurre en la experiencia posterior cuando un artista un poeta escribe un libro y lo lanza y dice ya ojalá que la editorial se haga cargo que vea lo que sea lo que sea comete un error lo que tiene que ocurrir es que tengo que pensar ¿cómo voy a hacer que llegue esto de mejor manera a la gente? o sea es otra patita dentro del proceso de la multimodalidad la experiencia de que el sonido llegue de una manera que la experiencia de la visión de lo visual de la gráfica llegue por algún canal por alguna plataforma digital si es el caso de la música si es el caso del cine a través de un canal de distribución todo lo que nosotros hacemos está distribuido en nuestro caso cuando generamos mensajes a través de Whatsapp ahí el Whatsapp se transforma también en un medio de distribución de un mensaje es un medio y una distribución en sí es una experiencia semiótica en sí bien eso es lo que quería comentarles en esta primera clase de discurso multimodal o sea la presentación discurso, diseño, producción y distribución son los cuatro elementos los cuatro niveles sobre los cuales se mueve el discurso multimodal según esta perspectiva de análisis yo les voy a dejar en esta presentación varios videos varias cosas conceptos ahí que ustedes pueden revisar de Slyology como complemento sobre todo quien quiere interesarse un poquito más en la gráfica Fernández de Estudio de Publicidad sabe perfectamente entenderá estos elementos pero nosotros nosotros que no venimos de la formación gráfica no tenemos acá en este libro se habla en capítulo 6 en particular mucho sobre gráfica para entender cómo se articula cómo opera en el discurso y la última página de la presentación les dejo un link a un sitio donde en una página se explica lo multimodal de Crest lo encontré muy bueno útil para ustedes para que puedan hacerse una idea rápida de lo que estamos trabajando además hay un playlist de discursos de sala de Gunter Crest el lunes vamos a trabajar más entonces con esto vamos a hacer ejemplos vamos a revisar vamos a hacer análisis ¿alguna pregunta? comentario final antes de terminar? no, no tengo ya que tengan un buen fin de semana pásenlo súper bien un abrazo chao igualmente gracias 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 gracias